Este domingo a las 8 de la mañana se conocerán los resultados de la PSU y una hora después se podrán realizar las postulaciones a distintas entidades. El arancel real, la duración de la carrera y su empleabilidad son detalles fundamentales al momento de enfrentar la decisión de qué estudiar y dónde. Vamos a conocer detalles sobre este tema, algunos consejos. Estamos en comunicación ya con el presidente del consorcio de las universidades del Estado de Chile, el señor Aldo Valle, además, rector de la Universidad de Valparaíso. Rector, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por esta comunicación. Muchas gracias a usted, Verónica, por el contacto. Rector, vamos a partir por algo que me imagino que hay muchas personas que hasta ahora están esperando escuchar, más aún, de la voz de un rector. Con los resultados en la mano y poniéndonos en un buen escenario que ese estudiante haya obtenido un buen puntaje para la carrera que desea estudiar, ¿en qué debe fijarse o qué criterios debe tener al momento de elegir el lugar donde va a estudiar? Bueno, nosotros hemos dicho que es muy importante fijarse, desde luego, en la institución en que se va a estudiar, en la acreditación que tiene esa institución y, desde luego, en la acreditación que tienen también las carreras. Porque no basta con que una universidad esté acreditada. Es muy importante que los jóvenes, al momento de postular, verifiquen si la carrera en la que quieren matricularse está o no acreditada. Eso es muy importante porque, claro, en un ambiente de tanta publicidad, es riesgoso para los estudiantes que muchas veces pueden dejarse llevar por publicidad que finalmente no da cuenta de qué es lo relevante a la hora de elegir una carrera y una universidad. Rector, ¿qué pasa o cuáles son los riesgos, para que nuestros televidentes lo tengan bien claro, de ingresar a una universidad que no está acreditada o una carrera que no está acreditada? Que, como usted le explicaba, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas y para eso hay bastante información, desde luego, en la Comisión Nacional de Acreditación, pero también en el propio Ministerio de Educación. Y desde luego, en las universidades. Las universidades tienen la obligación, al menos moral, en el caso de las universidades estatales, la obligación legal de informar sobre las carreras acreditadas y, desde luego, sobre las áreas de acreditación que tienen las respectivas universidades. Una universidad también puede estar acreditada por dos o tres o cuatro o cinco áreas y eso también es una información relevante a la hora de optar. Rector, ¿cómo se explica que 16 universidades que no están acreditadas tengan del orden de 85.000 estudiantes adentro? ¿Hay algo que pasa? Porque eventualmente uno tendría a pensar que al momento de estudiar va a elegir un organismo que esté reconocido en una carrera tal, pero resulta que hay 85.000 y 16 universidades que no están acreditadas. ¿Qué explicación hay? Bueno, yo creo que la explicación es que cuando se discutió la ley sobre acreditación de las universidades y acreditaciones de carreras, se optó porque en Chile hubiese libertad para las instituciones de acreditarse o no. Es decir, esto hay que retrotraerlo a las responsabilidades políticas y, en este caso, a la falta de responsabilidad, creo yo, que se tuvo en su momento cuando se decidió que la acreditación era optativa para las instituciones. En ese momento, creo yo, se abrió esta posibilidad y esta consecuencia tan negativa que hoy día hace que 85.000 estudiantes universitarios estén matriculados en universidades que no están acreditadas. Pero la razón de fondo, porque nadie querría ir de suyo a una universidad que no está acreditada y, sin embargo, hay personas que igual van. ¿Hay alguna idea que usted haya reflexionado por qué? ¿Aló? Sí, tenemos un problema, parece, con el retorno. Sí, sí. Sí, no sé si me alcanzó a escuchar, Rector, la última pregunta o es necesario que yo se la repita. ¿Qué hace que un joven finalmente se vea en esa disyuntiva de poder ingresar a una universidad acreditada o no? Yo creo que la mayoría de los jóvenes van a una universidad no acreditada porque o han tenido pocas posibilidades en términos de su puntaje o han tenido también pocas posibilidades desde el punto de vista de sus posibilidades económicas. Aquí, desgraciadamente, se ha construido un sistema que segrega por capacidad económica o capacidad de endeudamiento de los estudiantes o de sus familias. Y, entonces, muchos jóvenes van a una oferta masiva que, al parecer, lo único que pretende es captar estudiantes sin hacerse cargo, finalmente, de una certificación que se sujete a unos estándares públicos de calidad. Rector, y respecto de las alzas, ya que es bien importante el punto que tocamos, muchos estudiantes, lamentablemente, tienen que ver, más que con su puntaje, es para dónde les alcanza la plata que tienen para poder estudiar y postular a las becas, etcétera, etcétera. Respecto de esas alzas, entiendo que las universidades del Estado pudieron incrementar sus aranceles según IPC, eso primero, si es así, y lo segundo, hay otras que, por el contrario, tienen alzas del 60%, el 30%, el 40%, particularmente en el mundo privado. Bueno, yo creo que hay que hacer esa diferencia. En el caso de las universidades estatales y de las universidades del Consejo de Rectores, se ha hecho un esfuerzo porque el incremento corresponda simplemente a la variación del índice de precios al consumidor o la variación que, a su vez, se detiene el reajuste del sector público porque, en el caso de las universidades del Estado, este órgano, que es el Estado, propietario de estas universidades, sin embargo, no aporta los recursos para pagar unas remuneraciones reajustadas en un indicador que determina el propio Estado por ley. Y entonces, las universidades han debido alzar, pero con esa limitación, de modo que aquí no hay un incremento real, en el caso de las universidades del Consejo de Rectores, no hay un incremento real de las remuneraciones, simplemente un reajuste para no perder poder adquisitivo de la moneda que finalmente van a recibir las instituciones universitarias por concepto de sus ingresos operacionales. O sea, a partir de su respuesta también, Rector, cuando decimos que el Estado no ha puesto la plata necesaria en las universidades del Estado y que es por eso también que estas tienen que subir su arancel, hay ahí un tremendo cortocircuito respecto del discurso, es decir, se está hablando de una educación gratuita y donde todos puedan ingresar, pero al mismo tiempo el Estado no se hace cargo de las responsabilidades que tiene con esas universidades, que son del Estado. Bueno, nosotros lo hemos dicho en diversos tonos y en diversas ocasiones y por mucho tiempo. En esto la sociedad chilena todavía carece, a nuestro juicio, de la conciencia pública, de la conciencia normativa que es propia de los Estados y de los países que buscan su desarrollo precisamente en la educación y en la educación superior. Ahora, uno puede entender que probablemente en el año 2015 no era razonable que partiera la gratuidad estructuralmente para todo el sistema, pero sí era, creo yo, razonable esperar que hubiese incrementos tales que permitieran al menos avanzar gradualmente en la gratuidad y en eso, por ejemplo, habría consistido hacer aportes que permitieran transferirlos finalmente al mayor costo que tiene la docencia y de esa manera haber congelado o detenido el alza de aranceles porque las familias chilenas cargan con un gravamen que es muy pesado y muchas de ellas tienen que hacer enorme sacrificio para pagar incluso a veces las diferencias que se producen luego de haber recibido los estudiantes los beneficios sociales que otorga el Estado. Se ha hecho un esfuerzo, pero nos parece que fue un esfuerzo menor porque claro, se amplió la beca bicentenario, eso obviamente se aplica a las instituciones del Consejo de Rectores y permite que un decir más que hasta ahora no tenía acceso a la beca bicentenario hoy día lo tendrá, pero la señal podría haber sido un poco más convincente. Ahora, lo que surge entonces como pregunta de inmediato es si el Estado en estas condiciones no ha sido capaz de poder resolver sus responsabilidades económicas respecto de las universidades que son del aparato estatal no sé qué va a pasar cuando se establezca una gratuidad total para sus universidades si ya en estos tiempos la situación es difícil probablemente cuando sea gratuidad total no sé qué va a pensar. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, yo creo que en esto debemos también actuar responsablemente. Se trata de derecho a la educación con un acceso universal pero sobre la base de un nuevo sistema de educación porque si uno proyecta simplemente esta oferta de mercado entre otras, por ejemplo, esta consideración que hacíamos al inicio que hay 16 universidades no acreditadas proyectamos en consecuencia esta misma matrícula hacia el futuro gratuito obviamente que eso representa una demanda que difícilmente el Estado podrá solventar. Yo creo que la gratuidad debe avanzar y ojalá sea una realidad en el 2016 pero entendiendo que hay un nuevo sistema de educación superior porque de lo contrario estamos más bien, creo yo, ante la ilusión de que aquí se podrá seguir haciendo lo mismo pero ahora con recursos públicos. Nosotros creemos que un nuevo sistema de acreditación y unos nuevos requisitos, unos nuevos compromisos públicos son indispensables para que la gratuidad sea una realidad en el año 2016. Perfecto, rector. Le quiero agradecer muchísimo estos minutos de conversación con CNN sobre todo en un día como hoy, ¿no? Algo extraño, sándwich para algunos, laboral para otros así que muy agradecidos de este tiempo de conversación. Que tenga una buena jornada, rector. Hasta pronto. Muchas gracias a usted, Verónica. Hasta luego.